Empezamos con la información, en medio de una ceremonia se celebró el Día del Agua, donde participaron 22 instituciones educativas. En este evento se resaltó la importancia de este líquido elemento. De esta manera y multitudinariamente se celebró el Día Mundial del Agua a través de una colorida comparsa en la que participaron cientos de escolares de 22 instituciones educativas, quienes fueron los mejores sensibilizadores para con la población. Mientras ello sucedía, el gerente general de Sedán Huancayo, Luis Pérez Peralta, detalló a cuántas familias a nivel de todo Huancayo la empresa del agua potable presta sus servicios. Bueno, nosotros tenemos 70 mil conexiones de agua potable, aproximadamente estamos hablando de unos 250 mil habitantes que consumen el agua de Sedán Huancayo. Sin embargo, todavía tenemos deficiencias en cuanto a seguir cubriendo las necesidades y demandas de la población. Del mismo modo, también indicó que aún les falta cubrir un grueso de la población que viven en las zonas periféricas y en las zonas altas de la incontrastable. Bueno, sobre todo, como ustedes comprenderán, por el efecto mismo de la migración, que viene gente de distintos lugares del país, se asientan en las partes periféricas de nuestra ciudad. Y prácticamente el sistema de abastecimiento ahí se nos dificulta. También anunció el inicio de los estudios técnicos para construir una nueva planta de potabilización e incrementar la producción del agua, entre otros proyectos. A su turno, en la IA Huancayo, Arturo Vilcahuamán explicó la divinidad que tuvo el agua entre nuestros ancestros. Para la concepción andina, para nosotros es una divinidad, es un ser vivo, no es un elemento líquido solamente. Para nosotros es nuestra célula, nuestra sangre. Estas actividades fueron promovidas por el Programa de Educación Sanitaria de Sedán Huancayo, que cumplió con las expectativas durante este día.